Sabemos del señor Viale que tiene, en principio, fiebre. Eso han dicho, sí. Cuadro gripal. ¿Y eso está verificado? Eso no está verificado empíricamente, pero debe haber algún médico que haya recetado eso. O diagnosticado. Piro, nosotros somos nuevos en la radio. Willy, yo, Romy, somos nuevitos. Sí, somos re nuevos. Hace poquito. Ustedes están de antes, ¿no? Hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos todavía, por supuesto. Por ejemplo, tema que ni siquiera nos animamos a preguntar. Porque, por ejemplo, Maite es nueva. Yo soy nuevo. Willy es nuevo, Romy es nueva. Claudio estaba de antes. Chicho estaba de antes. Chicho estaba de antes y Nacho estaba de antes. Está fijo, digamos, claro. Está fijo. Nosotros que somos los nuevos, hay cosas que desconocemos. ¿Esta radio tiene un médico? Fuera de Claudio, por supuesto, que hace... Si me pasa algo. ¿Vos querés la información oficial o el trascendido en off? No, no, queremos saber la verdad. Si esta radio tiene una oficina, una guardia médica interna en semejante edificio. Desconozco. Hay un fuerte rumor de que Subirat va con una valijita a revisar a ver si está enfermo. Hay botiquín, digamos. Con un botiquincito. Pero oficialmente no tenemos confirmado nada. No. Cuando une, aparte del personal de la radio, como si no viera, les enferma, ¿no? Sí. Alguien va a la casa a verificar y a ver cómo está, a atenderlo. Mirá que deben haber varios con ganas de ir a verificar eso. Pero hay uno de los ceos que hay. Desconozco. Porque nosotros, en las radios anteriores, con Willy y con Romy, no sabían la tensión que teníamos cuando pasaba algo. No teníamos noción. Claro. Y casi moribundos íbamos a... Sí, sí. 40 grados de fiebre, lo que sé. Se ocupaban de nosotros, nos ponían médicos, asistentes, enfermeros. Te iban a tu casa, claro. Iban a tu casa, te medicaban, te pagaban todo. Bueno, Willy, con Romy. Traslados. No, yo me tuve que atender una vuelta en la Mayo Clinic, en Rochester. Yo he visto, inclusive, avión sanitario. Pagaron pasaje, los remises, ¿viste? Mirá, avión sanitario, ¿no es cierto? Escuchame, Marcelo, por ahí puede ir Facundo, que me parece que ya no está más entre nosotros. Hola, soy Facundo Manes y estoy aquí para sala. Hola, doctor. Claro, ahí está. Puedo ir a diagnosticarlo a Johnny, no tengo ningún problema. Por supuesto, es una gran cosa contar con un médico de la envergadura del doctor Manes. Es muy importante. Investigar ese cerebro. Esta es una gran radio que tiene grandes cerebros y tengo miedo que ese cerebro tenga algunos problemas. Así que... No, no, eso está confirmado. Sí, sí, sí. El punto sería hacer un diagnóstico correcto. Solamente eso, doctor. ¿Usted qué necesita, Facundo, para ir a revisarlo todo entero a Yonito? Bueno, simplemente le pongo una mano en la cabeza y ya con eso ya está. Ah, no hace falta un nervador, no hace falta un ecógrafo, no hace falta una resonancia. Yo lo escaneo directamente con mis ojos. La temperatura. Sí, sí, sí. Una temperaturita por abajo no sé. Lo que se llama ojo clínico. Me dijeron que le hirve la cabeza. Eso es el famoso ojo clínico. Claro, Marcelo, sí, el ojo clínico. No cualquiera. Además ahora está con tiempo, no va a ser candidato. Así que me parece que merece unos días de descanso, Johnny. Sí, ¿no? Ajá, mirá. Bueno, primero, primero a verlo, Facundo. Verifique el diagnóstico. Ya que estamos, hoy es jueves, mañana es viernes. Larguerucho, fin de semana. Mirá cómo sabe extender, cómo extiende los envíos. Ya le voy a hacer la receta. Le voy a hacer la receta. Esta vuelta, el 9 de julio, no se extiende al 10. No, no, no se pasa. El paciente, domingo, paciente. Está recetando. Jonathan Viale. Está recetando. Voy a tratar de hacerlo en una letra legible. Sí, por favor. Jonathan Viale. Sí. Tiene un cuadro complicado. Complicado. Severo. 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 Severo, mejor. Severo, palabra médica. Agudo. 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 Bueno, agudo. Severo y agudo. Severo, destrés agudo. Destrés agudo. Agudo. Sí, esa es la palabra clave. Por la presente, tiene que tomarse vacaciones pegadas a las vacaciones de invierno de los hijos. Ah, no. Ah, ok. Lo desafectamos de la actividad. ¿Por cuánto tiempo? Hasta agosto. ¿Y sería con goce de sueldo o sin goce de sueldo? Sin goce, me piden. Le piden. Yo creo que es importante en estos casos, Lucas, hacer una, en una distancia tan grave, digamos, una segunda consulta. Me parece perfecto, obviamente. Obviamente. Un contrachequeo. Entendemos que el doctor Manes... Espera que le pongo el sello. Sí, sí, sí. Firmado, hola, soy Facundo Manes. ¿Sabés qué pienso, Marcelo? Hay que mandar a alguien con un poquito más de ímpetu, digamos. Ah, bueno, una segunda. Siempre una segunda opinión. Y el doctor Berni. Ponele. ¡No! ¿Y sí? Es médico. Es médico. Bueno, pues si tienen que operarlo, mirá que se llega. Precisamente. Y a lo mejor el guardia lo recibe con un trompazo. Sí, el paciente Viale Jonathan es un cobarde civilacho que frente a la presión de las informaciones, él se refugia en su guarida. Así que le pedimos que no sea gonga. Usted directamente lo operaría de una, sin miramiento. De una patada en la cabeza. ¡No, no, no! Eso es simple, eso es mal. Pero en este caso, Sergio, ¿usted está opinando como médico o como jefe de la zona del día? Mire, como médico, como jefe de recursos humanos. Ajá, mire. E ingeniero nuclear, claro. También soy, ustedes saben que me especializo sobre todo en curar el empacho. Ah, mirá. Ah, mirá. Tirar el cuerito. Curar también con la cinta. ¿Usted cómo le tiraría el cuerito a Johnny? Bueno. Lo pone en la cama boca abajo. ¿Cómo funciona eso? Porque yo no me acuerdo. Yo creo eso, algunas mil. Todo blanco, además. Se pone boca abajo la persona, con el torso desnudo. El paciente, digamos, el paciente. El paciente, en este caso. Y se le practica como pequeños pellizcos. Ajá. Sí. De cuero se le tira. Con una ventosa, ¿no? Sí, con un poquito de talco. No, no, no. No, solamente me pongo talco en las manos, así, como hacía Arevalo en la noche del domingo. Ah, mirá. Cuando jugaba la pulseada. Sí. Con una resina, con una resina. Sí. Y va sonando la espalda. Claro. Trac, trac, trac. Cuanto más suena, digamos, es lo mismo. Más se cura. Claro, más se cura. Elimina los malestares. Uno le cura el empacho con la cinta. Cuanto más boteza la persona, más se está liberando del empacho. Ahora, da la sensación, Sergio. Sergio, vas a tener que volver a la medicina, por lo que se ve, digamos. Candidato a senador. En realidad nunca dejó de operar. Claro. Siempre las operaciones son en terreno hostil y en terreno amigo. Nosotros ahora estamos comprometidos con la candidatura de Sergio Massa. Mirá cómo te ordenaba. Mi capitán es Guado de Pedro, así que espero sus órdenes. Escúcheme, Bernie, ¿qué le va a dar a Johnny? Le va a dar unos días de descanso, lo va a meter preso, días de cárcel, ¿qué va a hacer? Espero que esta noche se reincorpora en su trabajo en La Nación Más. Lo mismo, Diego. No, pues está confiable. Salto de rana, salto de rana de carrera más. Sí, está confiable. Parece que está confiable. Con solo mostrarle la planilla del rating de ayer, ya está. Ya está. Ya va corriendo. Ya va corriendo. Así que hay que mostrarle la planilla del viernes. En una eventualidad, doctor Bernie, ¿usted opera cerebros? Sí, no tengo ningún problema. Como Hannibal Lecter. Claro, correcto. Y dígame, y cuando usted, porque yo le voy a contar una casa sola que yo conocí muy de cerca y es verdad, ¿no? Cuando usted opera un cerebro, al mismo tiempo que opera, ¿habla con el paciente? Sí, sí, vamos conversando, solamente anestesia local. ¡Uh, qué feo! Claro, correcto. Yo tuve oportunidad de conocer y entrevistar, además, en un reportaje que hice que fue maravilloso, a un famoso médico mexicano, pero que es el neurosinujano mayor, nada menos que de la clínica Mayo. ¡Uh, mirá! Muy picante era, ¿eh? Seguramente Facundo Máez lo debe conocer, porque es neurólogo, ¿no? El doctor Alfredo Quiñones Hinojosa, ¿no? ¡Ah! ¿Lo conoce Facundo o sí? No lo conozco. Eh, Facundo, es el neurosinujano mayor, me pregunté el mundo. ¿Cómo es el nombre? Un capo. Alfredo Quiñones Hinojosa. Hay uno solo. Alfredo Quiñones. Hay un solo. ¿Trabajaba con Chespirito? No, no, Facundo, no, es el jefe de cirugía neuro... no sé cuánto, nada menos que de la clínica Mayo cerca de Nueva York. Una eminencia. ¿Cómo? ¿Qué te parece? No le gusta la competencia. Claro, él desarrolló una técnica y que la aplique efectivamente para abrirle a la gente la... ¿Cómo se dice, Facundo? La tapa de los Cés. La corteza cerebral, la tapa de los Cés. Exactamente. Al mismo tiempo que mantiene entretenidas conversaciones con las personas que son... De verdad esto, ¿eh? No es broma. Terrible, terrible. No, es increíble, ¿no? Se puede sumar a kirchnerismo en cualquier momento, ¿no? No, bueno. Alucinante, ¿no? Esto es verdad, como lo de Ani Valécter. Yo hice un reportaje alucinante para CNN. Sí, señor. Por favor, pasame el café, Tommy. Hace un par de años con esto. Necesito... Necesito la infusión. Se está tomando un café, ahí está. Bueno, porque usted podría ir, Sergio, podría ir más allá que el doctor Quiñones Hinojosa. Podría sacarle el cerebro, Johnny. No, no, no. Y ponerle otro. Ah. Es buena esa. Una parte de otro. Es buena. Exactamente. ¿Qué cerebro le pondríamos? O mezclarle dos cerebros, ¿no? Por ejemplo, una parte de... Esto requeriría de otra operación. De otra persona. Para sacarle el cerebro e intercambiar los cerebros. Esto es una locura. Esto es una locura. Esto es ciencia. Cerebros de Víctor Hugo le podemos poner. No, no, no. Por ejemplo, ¿qué pasa si le sacamos una parte del cerebro a Luis Majunto? Exacto. Claro, a hacer un... Y se la ponemos a Johnny. Claro. A hacer una cosa transgénica, un producto transgénico. Sí, claro. Y la parte que le sacamos... Requiere cierta ingeniería eso. O sea, a ver, podría ocurrir ahí. Y hay que elegir a quién le pondríamos la parte de... Imagínate, Johnny. Total, Majul quedaría con medio cerebro, lo cual viene a ser lo mismo, digamos. Le sirve, digamos. Pero le sacamos una parte... A ver, usted imagínese la secuencia de esta, doctor Berni. Un nivel de ansiedad que puede llegar a ver a... Usted le saca una parte del cerebro a Majul, ¿no es cierto? Con lo cual lo dejamos con medio cerebro, lo cual le va a hacer fenómeno, lo va a tranquilizar. Va a ser un hombre normal, digamos, en ansiedad. Exacto, lo normalizamos. Al mismo tiempo le sacamos una parte del cerebro a Johnny y le metemos la... Y hacer una trepanación ahí del cerebro más... Claro. ¿Usted sabe coser como cirujano? Sí, sí. He sido como costurero que coge. Pero usted le saca una parte del cerebro a Johnny y le cose... Sí. Una parte del cerebro de Majul a Johnny. Sí, bueno, imagínate lo que puede ser. Y la parte que le saca a Johnny se la pone a un tercer paciente, que habría que, por supuesto, convencerlo para que se preste. A Gustavo Silvestre, por ejemplo. Es una cosa... Es una cosa medio rara, claro. Hacemos un quilombo en la tele. Qué regla, ¿sabes? Esto motivaría una revisión de la ley de medios. Bueno, fíjate lo entretenida que se pondría en la televisión. Se pondría lindo, ¿eh? Serían como mamuscas editoriales, ¿no? Una editorial en K dentro de una anti-K. Sí. Yo estoy seguro que Gustavo Silvestre aceptaría someterse a un expediente. Ha habido casos, Marcelo. Ha habido casos... De conversión. Ha habido casos donde sin hacer ninguna intervención quirúrgica, ha habido cambios de cerebro, digamos. Pero, esperá, esperá. ¿Cómo sería...? Que ahí en ese caso no se le operó el cerebro, sino el bolsillo. Bueno. Sergio, bien, Sergio. ¿Cómo sería un majul con pedacitos de intervención del gato silvestre? No, tremendo. Si llegamos a hacer eso. Eso sería poco. ¿Cómo sería eso, a ver? Contradictorio, digamos. No, a ver, yo tengo que donarle el cerebro a quien, a Johnny... A vos te ponen un pedacito del gato silvestre. A vos te van a sacar. No, 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 no. A majul lo dejamos con medio cerebro. Claro, así para que esté tranquilo. A mitad del cerebro. Mirá el nuevo majul, mirá. Sí, sí, sí. ¿Cómo te sentís, Luis? Tranquil, no sé. No, yo estoy bien. ¿Pero no estás ansioso por el programa de esta tarde? No, no, para nada. Eso lo dejo en manos del gran equipo de producción que tengo, que bueno... Llamó tu producción, se cayeron todos los invitados, Luis. Y bueno, haremos un programa más tranquilo, por ahí hablando con Pablo Rossi. Pablo Rossi tiene ganas de hacer un editorial. ¿Lo puedo dejar 15, 20 minutos? Mirá vos, un éxito, Marcelo. Si querés venir, Willy, a hacer tu aporte en la columna económica. Bueno, el otro día me trataron muy bien, me trataste muy bien. ¿A vos te molestaría que vaya yo a hablar un rato de política, Luis? No, para nada, Morando. A por éxito. Necesitamos de tu aporte. Sí, sí, sí. Y vos fíjate cómo sería el caso, por ejemplo, de... Romy también puede venir a hablar, hacer una columna de turismo, a lo que quiera. Y hoy juega a Boca, ¿no, Leo? Sí, 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 claro. Sí, entonces, bueno, podés venir a tirar tu punto de vista. Bueno, ha sido un éxito total. El programa, chicos, es de ustedes. Un éxito total. Un éxito total, la operación. Fíjate cómo quedaría, por ejemplo, el gato sin... Silvestre, si le extraemos medio cerebro y le ponemos medio cerebro de Johnny, ¿no? Ah, claro. ¿Qué pasaría? Hola, gato, buen día. Muy buenos días, Marcelo. Impecable. La columna de Carlos Pañi hoy describiendo lo que es la vuelta de los dos bandidos más grandes, Amado Vudú y Sergio Massa. Ya fueron por las cajas jubilatorias. Se afanaron las AFJP. Ahora van a venir por los colchones de los jubilados. Esta es la realidad. Es un gato antica. ¿Cómo puede ser que una persona condenada por corrupción esté asesorando al que dice que va a ser el presidente de la renovación? Y cómo está el país hoy en día... Hecho mierda. Hecho mierda. La patria está en peligro. Por favor, Willy. Bueno, vos lo sabés mejor que yo. Están estirando el acuerdo que nunca llega con el fondo. No saben si llegan. Ahora, una reunión muy preocupante. Con Egipto se va a reunir Sergio Massa, uno de los principales deudores del fondo. Nos quieren llevar al default como Adolfo Rodríguez Sá. Marcelo. ¡Este es una vergüenza! Parece que no le quedó nada del gato, ¿no? Porque... ¡Hashtag Massa Panqueque! Más que media cerebro. Para que tenemos un problema. Para que tenemos un problema. Se prendió todo lo de Johnny. No, pero esperá, esperá. Tenemos ahora medio cerebro de Silvestre. ¿De dónde nos metemos? No. ¿A quién se lo podemos poner? Y yo se lo pondría más Google, pero vos no vas a querer. No, 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 no. Y météselo. Para hacerle quilombo. Yo creo que tiene que ir al tío Alfredo. ¿Al tío Alfredo? Es buena, ¿eh? Absolutamente. Pero acá tenemos que convocar un cuarto. Ya tenemos cuatro tipos con las cabezas. El cerebro abierto. Esto es lo que se dice una fuga de cerebro. Sí, claro. Pero fijate el éxito que están teniendo estas operaciones. Exacto, es verdad. Es impresionante. Sí, sí, sí. Buenos días. Sí, Sergio, adelante con la operación. No, buenos días. Primero, buenos días. Me van a arrancar la cabeza. Primero, saludos. Claro, como le va, Alfredito, ¿bien? Le vamos a hacer una pequeña intervención, ¿eh? De que esté tranquilo. Que nosotros venimos con el bisturí. Le reacomodamos todas las neuronas. Ahí le están abriendo, ahí le están abriendo. Como el doctor Quiñones. Yo como decorador de interiores que estoy, les puedo asegurar que le va a quedar todo ordenado, ¿eh? Así que es un cortecito nada más. Un cortecito. Debe ser dócil, Alfredo, para operar. Y si lo puede hablar, ¿no es que le responde? Me están atando, ¿qué me van a hacer? Ah, no, es que usted tranquilo, Alfredo. Es genial lo de Bernie, que puede hacerlo del doctor Quiñones. Claro, claro. Y efectivamente... Lo logra. Sí, tiene la técnica. Tengo de duda. Y sin guantes, nada, nada. Sin bisturí, nada, venga. Sin anestesia, digamos. Yo vi, yo tuve, yo transmití ese reportaje. Mientras el doctor opera. Le estás cerruchando la sabiola, esperá. Ay, no, no. Estamos actuando y operando como lo hicimos en La Plata, ¿eh? Con el estadio, ¿eh? Mientras terminó de operar, les cuento algo. Directo. Yo hice una, yo metimos una cámara de televisión adentro del quirófano del doctor Quiñones. Mirá. Una tecnología, una cosa. Acá nada, sí. Acá es un poco más precario, Marcelo, claro. Sí, pero funciona igual. Qué rústico. Qué rústico. Hay tantas vueltas. Cerruchos y buena voluntad, lo estamos haciendo, ¿eh? ¿Y Alfredo está sintiendo algo, usted? No, para nada. Para nada. Ah, genial. Qué malo. Se va a llevar. ¿Quién, qué, qué? ¿Quién qué? Ahí está. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahí se está despertando con el cerebro, mirá. Claro, mirá. Con el cerebro del gato. ¿Estamos al aire? No, no, no. Lo acaban de operar. Qué asco me da compartir esta mesa con estos mercenarios. No. Mirá, mirá. De la derecha. Funcionó rápido, ¿eh? Cómo prende el cerebro. No hay resistencia a la otra parte. Conecta el toque, ¿viste? A ver, Alfredo, vamos a hacerle una serie de preguntas improductuales. Preguntale, preguntale por el peronismo. Ahí está. Alfredo, ¿qué piensa de Cristina, usted? Cristina es una gran dirigente política. ¿En serio? Muy bien. Yo diría que es la mejor, la número uno. El mejor cuadro político. Claro, porque, ¿viste, Marcelo, que se ve que la parte nueva domina la anterior? Porque no hay ni resistencia, no pelea. Porque son las neuronas. Se lo comen, claro. Que avanzan sobre las viejas neuronas. Neuronas hegemónicas. Las viejas. Pero después queda latente, ¿viste? Queda latente, que por ahí sale. Como las semillas, ¿viste? Que tienen vida latente. Sergio Massa es un buen candidato. El mejor. Y sepan todos que el peor de lo nuestro es mucho mejor que el mejor de la derecha. Otra vez, Alfredo. Otra vez con esa zanata. Sí, sí, sí. Basta. Basta. Tenemos que frenar ahora lo que es el avance de la ultraderecha. Representado en Patricia Burri. En Horacio Rodríguez Larreta. En Javier Milei. Que solamente quieren eliminar empleados públicos y reprimir. Esto tenemos que pararlo. Desde el campo nacional y popular. Tenemos medio cerebro del EUCO. Otra vez, Alfredo, con eso. Nos sobró finalmente en esta concatenación de pacientes. Nos sobró medio cerebro del EUCO. ¿A dónde lo hacemos? ¿Qué hacemos? Y a Víctor Hugo, ¿no? A Víctor Hugo. Adentro a Víctor Hugo. Y bueno, sí. Yo creo que ya. Y sí. Sí, sí, sí. Y está escrito. Está escrito, claro. Se lo vamos a poner a él. No tengo ninguna duda de que va a ser un éxito la operación. ¿Verdad cómo está contribuyendo? Está muy bien. Está contribuyendo a la pacificación finalmente, Sergio. Digo que nace una nueva emisora. Está claro. La ancha venía del medio. Mirá. Ahí está. Ahí estamos actuando. ¿Qué siente, Víctor Hugo? Con todos los gendarmes caranchos que están... ¿Gendarmes caranchos? Sí, ahí está. Mirá. Víctor Hugo, ¿estás bien? ¿Estás bien, Víctor Hugo? ¿Estás despierto? No siento nada. Ah, mira que viene anestesiado. Está anestesiado. Claro. Un hombre fuerte, ¿eh? El 2008. Doctor Narni, sí que sé qué hay dentro de esa cabeza. Que es interesante saberlo. Antes de la operación. No sé, son muchos cables sueltos, yo. ¿Hay cables sueltos? Cuidado que son explosivos, si pueden... Esto se lo digo como electricistas que son. Cuando hay muchos cables pelados. Qué locura. Se tiene que cambiar la instalación. Se cierre ese coso. Ope, ope, ope. Adelante, adelante. Cierre, cierre, cierre. Ahí está. Su tour es rápido y a ver qué pasó. Ahí se despierta. Despierta, 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 Víctor Hugo, vamos. A lo mejor relato. Usted estuvo despierto. Mi criatura ahora está viva. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día, buen día. Hola, hola, hola. Hola, Marcelo. Qué gusto saludarte. Igualmente. ¿Cómo qué gusto saludarte? Qué emoción enorme compartir esta mesa con estos excelentes profesionales. Feliz. Siempre leí el olé. Estimado Farinella. Lucas, acá hay una pregunta crucial para verificar el éxito de la intervención quirúrgica. Por favor, quiero hacer la claringrilla. Vamos a... Está haciendo la claringrilla, Víctor Hugo. Víctor Hugo. Mañeto sí, Mañeto no. Un gran empresario. Por supuesto. Excelente. El número uno. El número uno. Muy bien. Fue la trompetita ahí. Willy, qué alegría estar con vos, eh. Bueno, vos nos reencontramos. Tengo que comprar dólares, ¿no? Pero... Tenga ninguna duda, Víctor Hugo. Por supuesto. Pero nos reencontramos después de tantos años. Vuelve a ser el Víctor Hugo de Nueva York. Claro. París. Bueno. Hay que condenar el castrochavismo, Víctor Hugo. Quiero aprovechar... No, no, no. La Nación y Clarín. Clarín son mis dos diarios de cabecera. ¿Sí? Muy bien, muy bien. A ver. Dice Clarín en tapa, jueves 6 de julio del año 2023. No, no, en los diarios. Con las reservas en rojo, el gobierno posterga dos pagos al Fondo Monetario. Qué vergüenza. No, sí, responsable. Qué vergüenza. Qué imagen le damos al mundo como país que incumplimos. El cepo al dólar, según Pelle, otro irresponsable que está en el Banco Central quemando reservas. Dice el presidente del Central dijo que no es un dogma, pero que seguirá al menos hasta 2024. Para mal de los argentinos, hay que decirlo. Claro, claro. Víctor Hugo, che. Zelensky, héroe internacional, pide un mayor compromiso a la República Argentina. En modo virtual estuvo charlando con alumnos del Auditorio de Ciencias Económicas y dice el fin será con nuestra victoria. Ojalá Zelensky se imponga frente al autócrata Putin. ¿A la autócrata? Está todo bien con Putin. Ahora es terrible como la parte nueva domina la anterior, ¿vieron? Sí, 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 sí. No resiste. Es un cambio fuerte. Claro, sí es. Es como que a veces es un periodo de acostumbramiento. Sí, puede ser. Después por ahí se lo come. Y gran columna, pasiones argentinas, Horacio Convertini, un tesoro futbolero escondido en plena city, ¿eh? Hay que leer esta columna. Y estoy viendo la contratapa. Todavía quedaron algunas tiras del genial Tabaré, así que les pido que vayan a la contratapa de Clarín para seguir disfrutando del arte de Tabaré, de Cendra, de Erlich, de Crist y, por supuesto, del genial Horacio Altún. Terrible. Bueno, mañana tenemos que seguir instalando cerebro, ¿no? Extraordinario. El dueño del nuevo canal K, de Nisman al operativo Puff, Héctor Gambini, extraordinaria columna. Claro, Gambini además. Donde describe que Bindi es el abogado que operó para esconder al ex espía denunciado por el fiscal Nisman. Por favor, hay que leerlo. Está en la página 2 de Clarín. Claro, Gambini. Extraordinario. ¿Te parece, Marcelo, que recibamos al gran Carlito? Qué bien diseñado que está el diario, ¿no? Lo estoy descubriendo ahora. Abuso en nombre del pueblo, columna de Loris Anatta. No puede, no puede. Doctor Berni, párelo ahora. Sí, sí. Le voy a aplicar un sedante. Un calmante, sí. Un calmante. Un calmante. ¡Uy, no! Bien, doctor Berni. Lo cedó palazos. Hemos hecho una experiencia... Si se me fue la mano, sepan disculpar. La verdad, lo dice como ex boxeador, ¿no? Yo creo que acá, en este caso, el doctor Berni se merece un gran aplauso. Sí. Me merece un gran aplauso. La técnica de las operaciones. Cielo abierto. Sí, exacto. Vamos a recibir a Carlito. Qué columna me dice de Carlos. Mejor no toquemos ese cerebro. No, ese por ahora. Hola, ¿qué tal, colegas? Intocable. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por los elogios. También muy bueno el dibujo de Alfredo Sábat, que ilustra la columna. ¿Dónde están? Sergio Massa y Amado Vudú de la mano. Viejos conocidos. Sí. En la anterior columna estaba Javier Milei dibujado con Sergio Massa de la mano. Bueno, siempre Sergio tiene de la mano algo. Bueno, con liberales, ¿no? Siempre hay una... Sí, es cierto. ¿Habéis también? Qué curioso. El gran regreso de la UCD, ¿no? Unión curioso, liberales, en este caso. El amigo Sonda nos escucha, dice, brillante el pase de cerebro, lloro de risa en el auto. Gracias. Vía Twitter nos escucha. Gracias. Hay una nueva red social ahora. ¿Tenemos que hablar de eso? Sí, la de azúcar. Claro. Estuvo 10 millones de seguidores en 7 horas. Terrible. Sí, sí, sí. Carlos, me parece que lo que hemos presenciado con el doctor Berni merece una columna de la noción, ¿no? Sí. Contar esta historia, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Los oficios del doctor Berni. Es genial. Sí, sí, sí. Los nuevos oficios del doctor Berni. Sí, se puede llamar así. Gran título, exactamente. Bueno, gracias a Diego Bustamante, dice, un saludo para Carlos Pañi desde Diego de Córdoba, capital. Por favor, mandale un saludo a mi amigo Iván, mi compañero de trabajo. Dice, mira, ahí aporta un apodo cordobés, dice, que le dicen chimichurri. ¿Por qué? Se hace el picante, pero siempre termina arriba del chori. No. Qué lindo. Qué fino. Qué fino. Sí, delicado. Elegante. Muy fino. Carlos Gallardo también nos manda saludos. Ana María Bonafini también. Gracias a Walter desde Mar del Plata. A Jorge Baez también. A Anne de Angelis también nos manda saludos. Patricia Niro. Matías dice, seguramente Longobardi se enteró de que el torneo de golf de Argentina subió de categoría pasando al Corn Ferry Tour. Algo que sabía hace más de dos meses, ¿verdad? No, bueno, sí. ¿Qué es eso, Marcelo? ¿Cómo es eso? Bueno, son las distintas categorías, digamos, como si fuera la A y la B del fútbol, digamos, la A, la B, la C. Hay una categoría que se llama Corn Ferry, que es un nombre de una empresa que le da, que es el sponsor de esa liga, digamos. Es como el Nacional B, digamos, ponerle algo por el estilo, ¿no? Claro, sí. Exactamente. Corn Ferry es una empresa de esas que se dedican a la casa de talentos. ¿Sabías? Ah, me lo haces interesante. Son Headhunter. Headhunter, claro. Muy bien. Pasó por acá y siguió de largo. Claro. Pasó por acá y renunció. Por acá no es, dijo. Y el amigo Peter Cantropus, que dice, buen día, Carlos, saludos al equipo, decile a Longo que te dé el día libre, porque con el bardeo que se mandaron con Milei ya es suficiente. No, bardeo, no. No paré de reírme, dice. Sí, sí, sí. No, con las conexiones que tiene. Astrológico. Sí, costado astrológico. Dice, y acá te dejo, te dejo un cuento del maestro Landricina. Ah, me encanta, qué bueno. Un anciano va al dentista y le dice, doctor, necesito que me saque la segunda muela de arriba a la derecha. Ajá. Dentista lo revisa y le dice, ¿me está cargando? Esta dentadura es postiza y es nueva. Y el viejo le contesta, sí, pero sin ese agujero no puedo sostener la pipa. ¡No! No, 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 no